En mi corazón esta película es una A+. La veo desde pequeño, probablemente la vi más temprano de lo que debía. Cuando jugaba contra, pensaba en ella, porque la portada literalmente es Predator y Alien. Tiene tantos momentos y citas que amo. Si se muere, podemos matarlo. Y si por algún tipo de razón tú no la has visto, te la recomiendo, está en culo. Dirigida por John McTurna, quien hace su segunda aparición en CinePR. Previamente estuvo con nosotros cuando hice la reseña de Last Action Hero. Tenemos Predator, un filme de acción y ciencia ficción originalmente titulado Hunter. Que fue escrito por los hermanos Gene y John Thomas. Y está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo. Te dije que estás aquí en las muchachotas, no muchachitas. Bill Duke, Richard Chávez, Jesse Ventura, Sonny Langham, Shane Black y Jean-Claude Van Damme. Bueno, solo por dos días, ya que Jean-Claude Van Damme originalmente era el Predator. Cuando el diseño era más como un insecto slash langosta. Pero eventualmente fue sustituido por Kevin Peter Hall. Que medía 7 pies y 2 pulgadas. Y como dato curioso, al final de la película podemos ver a Kevin Peter Hart como el piloto del helicóptero. También cabe destacar que la voz del extraterrestre es interpretada por Peter Kuhle. A quien probablemente no sabes quién es por nombre, pero de seguro has escuchado. Ya que él es la voz oficial de Optimus Prime. Autobots, transform y roll out. Igor. Servan Leftovers. Y Carl de Knight Rider. Detecto a numerosos proveedores de comida. El icónico diseño del Yabuchá fue hecho por Stan Wilson. Y la espectacular música fue compuesta por Alan Silvestri. Y como dije, yo amo esta película. Me crié viéndola. La he visto incontables veces. Su duración de unos 100 minutos. Hace que sea súper fácil de ver. Y esto es como cortar mantequilla. Fácil. Pero tengo cosas malas que decir. Pero eso no significa que la película es mala. Simplemente hay detallitos. Por ejemplo, hay momentos en donde se nota que hubo un error en el film. Hay tomas que se ven bien granizadas. Y sí, también podría decir que los efectos visuales dejan mucho que desear. Pero esto es una película de 1987. Y algunos se les perdonan. Otros no lo debieran hacer. Otros fue una mala decisión simplemente tenerlo. Nadie me puede decir que esto es convincente. Y que hasta cierto punto, gracioso, sin intención. La escena cuando están invadiendo a los tipos en la selva. Un poquito más larga de lo necesario. Pero es tan entretenida. Y ya. Se acabaron los negativos. O las cosas. Ok. Todo lo demás de este filme. A mí me encanta la introducción de los personajes. Con la música de Silvestri. Como vemos a Arnold. A Dodge. Ahí saliendo del helicóptero. Después cuando le están dando el brief de la misión. Y sale Dylan. ¡Ey hijo de una mierda! La cita. Los one-liners. ¡Vamos! Esta película tiene de todo. Es extremadamente entretenida. Y una de las cosas que me percatea al volverla a ver. Para hacer la reseña. Es que a pesar de que comienza como un estilo de película de machismo. De estos tipos. Todos grandes. Fuertes. Literalmente. Todos mueren. Menos una mujer. Y Arnold. Y Arnold no le gana porque es un tipo grande. Arnold le gana al Yautja porque es más inteligente. Esta es una película bien sencilla. Llena de testosterona. Pero a la misma vez. Ese es el punto. Porque. El predator los mata a todos. So es interesante ver esta película 35 años después de su estreno. Y ver cómo sigue siendo entretenida. Y aunque tiene falla. Muchas de ellas son parte de la época en que estaban. De dónde estaba la tecnología. Y no me venga a decir que la estoy sobre criticando por la tecnología. Yo tengo todo un playlist dedicado a las películas del 80 que he reseñado en la página. Cuando una película como Tron. Una película como The Thing. Estrena en 1982. O Blade Runner también estrena en ese año. Uno puede tener una perspectiva de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y este filme en su mayoría logra su cometido. Que es entretener con estos badass. Con estos one liners. Con todos estos tipos que tú piensas que son papi. No hay ni un minuto de break. Y eso hace que se subvierta tu expectativa. Cuando empiezan a cazar. Cuando empiezan a tener miedo. Cuando hay algo más. Y cómo trabajaron poco a poco la revelación del Predator. Es magistral. Porque primero uno ve a través de la máscara de él. Después uno ve el celaje. Es verdad. La forma camaleónica. Eventualmente uno ve su mano a través de sus ojos. Cuando lo hieren vemos parte de su traje por primera vez. Y después lo vemos cuando estaba buscando a Arnold con la máscara. Hasta que eventualmente cuando se quita la máscara. Y ese diseño tan espectacular del Predator. Está en la madre. You're one ugly motherfucker. El Chao es gigantesco al lado de Dodge. Arnold no es para nada un tipo pequeño. Lo que pasa es que el otro mide 7 pies con 2. Está grande. Y eso hace que para mí siempre sea entretenida verdad. Porque tenemos la introducción de la película. Con el score fenomenal. Cómo se va implementando la trama. Cómo se va desarrollando la trama. Cómo te van diciendo una cosa y después resulta que es otra. Pero constantemente el filme intenta subvertir tus expectativas. Uno piensa que van a ir a una misión de rescate. Pero después se dan cuenta. Lo que aquí mandaron a la gente primero. Y los mataron. ¿Quién mató a esta gente? Cómo es posible que hayan caído en una trampa. Después vamos a esta gigantesca escena de acción. Que se lleva casi 10% de la película. Súper entretenida. Y después poco a poco. Cómo van matándolos al grupo de comandos. Y la misión es. ¡GEN TO THE CHOPPERS! Pero tengan en cuenta que yo soy un mega fanático de esta franquicia. O sea, normalmente cuando las veo me entretienen al menos. No es que todas sean buenas películas. Hay unas que son entretenidas. Hay otras que son buenas. Esta es una de las buenas. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le doy a Predator una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!